Cuando asumimos la responsabilidad de llevar adelante el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, nos pusimos una meta de ser lo más federal, lo más efectivo posible. Y sabiendo que los presupuestos con los que contábamos no eran tan abultados, entonces decidimos con la Secretaría de Comercio y con el Secretario de Partes Industriales tratar de optimizar al máximo los recursos que teníamos. Por lo tanto, en el tema de centros comerciales se decidió potenciar a todas aquellas localidades que teniendo centros comerciales, porque es una de las imposiciones que la Cámara Argentina de la Mediana Empresa lo impone a través de la FEDECOM, podríamos potenciar lo máximo posible y pensábamos que la zona turística de Córdoba era la que mejor podía llegar a tener impacto en un centro comercial a cielo abierto, como lo explicó recién Fausto, para que sea atractivo el turista y para que sea atractivo también a la gente que revive en cada una de las localidades. Eso nos llevó a investigar, a replantear y bueno, Villa Dolores, San Javier y Necavero fueron tres ciudades de las que son elegidas para empellecer y para darle una tonalidad distinta y que sea atractivo al turista y que el turista se sienta el día de mañana invitado a volver de nuevo a cada una de las ciudades. Así que, bueno, elegimos esas tres ciudades, más allá de un parque industrial que tiene 26 hectáreas, si no la información que tenemos en el ministerio es correcta, tiene 60 lotes y hay seis industrias que ya están trabajando y una que está en construcción. ¿Es así, intendente? Entonces, tenemos buena información en el ministerio. Y que potenciar la industria, potenciar la producción y generar puestos de trabajo, entendemos con el gobernador de la provincia de Córdoba, con Martín Llerora, que es mejorar la calidad de vida. Así que estamos, en ese sentido, tratando de potenciar la producción más allá de los vaivenes económicos que este país tiene. Pero Córdoba va a la punta de esa promoción porque todas las provincias están mirando esta provincia como ejemplo para empezar a imitarlas, para empezar a imitarnos, empezar a, en la otra provincia, hacer lo que nosotros ya empezamos a hacer hace muchos años atrás. Es intención también del gobernador generar un ámbito en todo lo que es tras la sierra de promoción económica, sea industrial, sea comercial, productiva, que genere una reactivación desde Villa Dolores hasta Cruz del Eje y que haga una, yo le digo, la R minúscula y que llegue hasta la laguna Mar Chiquita, que es toda una zona cordobesa que todavía le falta desarrollar debido a un impedimento geográfico o geológico porque las sierras de Córdoba son difíciles de pasar. Pero que con una promoción económica que pueda levantar la economía y pueda levantar la producción no se descuenta que la gente va a estar interesada y va a venir y va a generar el movimiento económico esperado para que todos tengamos, como ya dije, una mejor calidad de vida. Y que esa es la intención del Ministerio de Producción y en eso estamos trabajando junto con todas las cámaras de industria, de comercio y generando así las posibilidades de poder tener un mundo mejor para nuestros compromisianos, los cordobeses y que esta Córdoba que ya está empezando a ser mirada por otras provincias sea aún más mirada porque este es un ejemplo a seguir.